y bueno aquí estamos viendo el stand de triunf la tiger esta me encanta la tiger esta increíble si en algún momento tenemos una una moto de doble propósito seguramente va a ser una tiger que hay muchas opciones pero el tiger siempre me ha gustado muy bonito que onda hermano estamos viendo aquí al buen max bueno estamos aquí con max de triunf ciudad de mexico nos va a explicar un poco de las novedades que trae triunf para bueno para sus usuarios bueno amigos principalmente invitarlos a que nos conozcan estamos en insurgentes sur 3838 tenemos en esta expo expo moto que bueno primero que gusto saludarte hermano gracias por el video pues miren ahora les traemos diferentes tipos de motocicletas con estilos retros con estilos deportivos con estilos mover o traemos motocicletas de aventura como las tiger tenemos toda la gama de motocicletas desde el modern classic que se le llaman hasta las adventure para que vengan a conocernos a hacer prueba demo a ver la agencia esperemos que les gusten y que prueban la moto que ustedes quieran buenisimo entonces bueno ahorita nos va a explicar un poquito algunas características de la scrambler miren ahorita les voy a presentar una scrambler 1200 xe esta moto esta pensada en las exigencias del mercado no de que queremos aventura queremos salir queremos experimentar la naturaleza o viajar a lugares donde casi nadie llega pero también queremos hacerlo con seguridad y con estilo por lo que esta scrambler 1200 xe es una perfecta competidora para esos segmentos cinco modos de manejo no los dejen no se dejen engañar por su look retro cinco modos de manejo pueden controlar incluso su gopro desde la pantalla que es una maravilla tenemos suspensiones o links en la parte de atrás tenemos show a en la parte de adelante una combinación de las mejores suspensiones que hay hoy en día para motos del mercado una moto con una altura del piso al donde empieza la motocicleta al cuadro bastante alta no que nos va a permitir ir por cualquier tipo de camino nuestro ya conocidísimo rim 21 para todo tipo de rutas que es de lo mejor que hay para el off road en duro terracería y bueno además de todo eso tenemos una moto con un estilo increíble un estilo scrambler que nos recuerda aquellas épocas del siglo pasado no en las que todavía uno hacía la moto a su entera satisfacción y gusto estéticamente solamente que con las bondades de la tecnología de hoy 2022 casi 2023 y pues bueno los espero en try and ciudad de méxico les recuerdo que es insurgentes sur 3838 y los espero cuando gusten bienvenidos buenísimo muchas gracias max lo voy a dejar aquí las redes de y también es de max para que lo sigan tiene unas fotos increíbles en su perfil para que lo sigan chingón amigos nos tenemos que ver pronto es a huevo y saludos a toda la banda del canal saludos la línea del canal me atrevo a decir que es de las mejores en un estilo muy clásico bueno la tiger no tanto pero en las que están de este lado pero bueno vemos que conservan unas líneas muy bonitas en esta chulada chequen esto la rr está muy pero muy chingona pasadísima bueno la bonibill la saben es la la clásica de pues bueno vengan visitenlos si no les da tiempo de visitarlos aquí pues bueno ya saben que están sobre insurgentes y pues bueno vamos a tratar de pronto hacer un review con ellos y más que un review vamos a ver si podemos irnos a una ruta con ellos y probar sus motos esto ya bastante bueno entonces bueno vamos a seguir grabando por acá punter se llaman estos tienen como tipo motos tipo cruz y tienen racers y bueno aquí estamos viendo las motos de dínamo que pues ya como les había mencionado la vez pasada cada vez tienen como como más modelos están sacando bastantes modelos muy bonitos chequen esta el estilo deportivo esta zona r4 se llama supongo que el motor es una 250 cuenta y chequen estos motos que son como para hacer unos food trucks o algún negocio que quieras poner o algún servicio que quieras dar pues bueno, también tenemos esta opción de motos necesitaba bastante padre este carrito bueno, checan esta son motos trek tienen también varios estilos, tienen naked tienen unos estilos como chopper entonces bueno, estamos viendo que nuestros amigos de motos trek tienen como también una gran variedad de motocicletas y pues esta moto que es parecida a una sposter realmente son las cilindradas pequeñas son las 250 está muy bonita pues bueno, tienen naked tienen motonetas esta también está muy bonita chequen es un estilo más no es una naked pero me gusta bastante como está incorporado la parte del faro todo el frente está como metido y me gusta bastante se ve bastante agresiva bueno, pues aquí estamos viendo las CF motos chequen, eh aquí tienen una 650 está bastante bonita la 650 CF motos también con ellos no hemos podido hacer nada espero pronto podamos hacer un review con ellos están muy bonitas sus motos y pues hay que probarlas para ver que tal están porque una cosa es como se vean y otra cosa es como se desempeñan entonces bueno esperamos pronto hacer algo con ellos por lo pronto pues bueno, estamos viendo que están muy padres sus máquinas incluso vean esta está súper equipada están muy pero muy chingonas también se ve bastante robusta esta es una de 700 la moto está enorme 570 está enorme me vean el tamaño de esto, o sea, creo que en el video no se nota igual, pero aquí casi como le estoy viendo, está enorme, o sea, está muy grande, bueno, son motos Kimco, estaba viendo que tienen scooters, y bueno, las cuatrimotos, este scooter está bastante padre, mucho también está bastante grande, la postura se ve bastante cómoda, y pues bueno, se ve que el pasajero también va bastante cómodo, y una moto de estas cuesta, 189, 190, y no sé qué motor traiga, ah, bueno, son motor 400, y pues son muy bonitos, vean, este es un 109, es un moto Kimco, aquí estamos viendo una marca que se llama TBS, y bueno, pues, igual tienen como varios estilos, hay naked, hay unas como deportivas, y pues, la cilindrada, estas son las tres guías, y pues bueno, tienen como diferentes estilos, tienen, obviamente todo el mundo tiene los famosos scooters, porque pues, es una forma económica, y pues es más fácil desplazarte, pues para trabajar, o para, incluso para el día, el día a día, se puede trabajar bastante bien sobre un scooter, no gastan mucha gasolina, el precio de los scooters no son tan caros, entonces, pues bueno, vemos que todas las marcas optan por sacar scooters, aquí tenemos Hussbarna, está súper chingona esta 400, estamos viendo que el precio está en 131, y esta está en 95, que es una 250, está bastante bonita y muy coqueta para la ciudad, tienen un estilo, le llaman Neo Café Racer, está muy, pero muy chingona, me gusta porque se vea agresiva, a pesar de que es una moto muy limpia, pues, se vea bastante agresiva, bueno, aquí estamos viendo las KTM de Cross, y bueno, aquí estamos viendo la KTM, la RC, la RC nueva, chequen, está poca madre de cambiar en el frente, y bueno, me encantó el nuevo frente, se ve bastante bien, y le hicieron obviamente, muchas mejoras, el color también está bastante bonito, y bueno, la RC vemos que hay en 390, y está también en la versión 200, que justo es esta, la versión 200, también está muy, pero muy bonita, me encanta, obviamente me gusta más la 390 con ese azul mate que le metieron, está poca madre, pero esta está bastante bien para, es para traer, echar una vueltecita, a pesar de que son cilindradas chicas, calan durísimo, las KTM se manejan bastante bien, son bastante rápidas, esta me parece que es la Adventure, la Duke, ahí está, sí, 250, 119 mil pesos, bueno, estamos viendo aquí el stand de Polaris, Ranger 570, y bueno, vean estas cuatrimotos que tienen, están perrísimas, ahí con su winch al frente, en este tipo de vehículos, creo que Polaris es el rey, chequen, eh, vean esta navecita, está súper chingona, chequense este slingshot, está increíble, vean, está súper chingona esta nave, es de Polaris, es un juguetote esto, eh, muy, pero muy chingón, vean eso, eh, y ¡Gracias! ¡Gracias!